¡Hola, Moy! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están en casita o donde nos estén viendo? ¿Bien? ¿Quién sabe? Yo creo que sí Mateo, hola Mateo, hola, Mateo Mateo, Mateo ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? Ya empezamos, aquí están nuestros amiguitos Disculpen, lo que pasa es que estaba escuchando los sonidos del mar Fue como si me transportara La verdad es muy interesante como es que el sonido, que es como un fenómeno físico Causa emociones o cosas con otros de nuestros sentidos Es realmente increíble Exacto, no sé si a ustedes les ha pasado, niños Pero a mí cuando escucho el sonido de lluvia, después de un rato Empiezo a sentir así como que un frío, ¿verdad que sí? Sí, 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 y sin hablar de toda la información que pasan por nuestros oídos Son increíbles Pues entonces, que no se hable más Opino que hablamos sobre el sonido y los oídos en este tema Me parece muy bien ¿Por qué esto es? Sí Entonces, Mateo, ayúdanos, ¿qué dijiste otra vez? Esto es... ¡Cataflú! Vamos a nuestro primer experimento y para eso estamos con... ¿Cómo te llamas? Francisco ¿Cuántos años tienes, Francisco? Ocho Ocho años, ¿y tú cómo te llamas? Misael Misael, ¿cuántos años tienes, Misa? Siete Siete años, ¿tú cómo te llamas? Ivana Ivana, ¿cuántos años tienes? Siete Siete años, ¿y tú? Leiza Leiza, ¿cuántos años tienes, Leiza? Siete Siete años Siete años, muchos de siete años Pues para empezar vamos a hacer nuestro primer experimento como dijo Dana ¿Estás listo, Mateo? Estoy más que listo Bueno, nos vas a ayudar a ver porque no hay materiales para ti hoy Pero vamos a hacer algo con unos globos, ¿ok? Vamos a repartir unos globos A ver, el verde Esto tiene que ver con cómo se genera el sonido Cómo es que nosotros podemos escuchar Espérense, espérense, espérense Antes de que lo inflen me van a ayudar a meterle esto Ahorita te ayudamos a inflarlo Vamos a meter unas tuerquitas dentro de los globos A ver, toma Paco Y aquí para Leiza Aquí están Entonces necesitamos un globo y necesitamos una tuerquita Entonces ahora lo pueden inflar Ayúden a inflarlo Es muy fácil que consigan estos dos materiales Son unas tuerquitas Y uno de todos ¿Ok? Listo Entonces, así, más o menos del tamaño como lo tiene Dana Así ¿Sí lo pueden amarrar? ¿Sí? Ok Vamos a esperar a Ivana, a Paco Yo creo que ahí está bien, mis Agárralo Ya lo podemos Ya lo podemos amarrar ¿Ok? Entonces, miren Ya que está el de Leiza ¿Me prestas tantito tu globo, Leiza? Vamos a hacer algo bien interesante Ahorita te lo voy a dar otra vez, ¿ok? Así lo inflomoy Ah, muy bien Muy bien, Mateo Me sorprendiste Pensé que no tenías Qué bueno que tienes tu globo Entonces, vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar a hacerle así ¿Cómo suena? ¿Ya vieron cómo suena? A ver, a ver Paco A ver, tú Leiza Creo que eso no lo voy a poder hacer Eso Así mira Que de vueltas Paco Paco, así mira Muy bien, muy bien ¿Tienen idea por qué? ¿Qué pasa esto? ¿Te ayudo, Misa? ¿O ya pudiste? Ok ¿Tienen idea por qué pasa esto? Te ayudo, Misa ¿No? Ya Miren, les voy a explicar Préstame tu globito Nosotros pusimos Adentro del globo Pusimos una tuerca Y el sonido se genera Por medio de un medio elástico Tenemos la tuerca Que es el que provoca las vibraciones Y tenemos también El aire adentro del globo Que sería el oxígeno que necesitamos Entonces, por eso necesitamos Moverlo, moverlo, moverlo Para poder provocar este sonido ¿Quién me explica Cómo es que la tuerca Puede provocar sonido Allá adentro del globo? ¿Tú te acuerdas, Paco? Era un globo Y una tuerca Sí, pero ¿Por qué hacía ruido? O sea, ¿Por qué hacía sonido? Porque como hay aire Y el aire quiere salir Entonces Y la tuerca O sea, la tuerca es como De que raya el globo Y por eso hace sonido Pero el globo no explota Ajá, el globo es el medio elástico Que necesitamos Y el aire Es lo que nos da el sonido En las vibraciones De la piel del globo Muy bien, entonces Vénganse, vamos a ir a nuestro termómetro Vénganse para acá ¿Pudiste, Mateo? Solo pude inflarlo Pero no girarlo Muy bien Entonces, vénganse Vamos a ponernos de este lado Acá Para que puedan ver todo A la cuenta de tres Vamos a decir bien fuerte Cataplum ¿Nos ayudas, Mateo? Claro que sí Ok Una, dos y tres ¡Cataplum! ¡Bravo! Me gustó mucho este experimento Estuvo muy interesante Entendí lo que pasaba dentro del globo Y supe por qué sonaba Pero Eso me hizo tener nuevas preguntas Es más Me cuestioné ¿Qué sucede entonces adentro de nuestros oídos? O ¿Cómo es que termina de suceder todo eso De que al final el sonido termina en nuestra mente? ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Será que Los que tienen orejas más grandes Pueden escuchar o interpretar mejor el sonido? No sé La verdad no sé Pero creo que nuestro invitado tal vez sí no los puede explicar Claro Vamos a recibir con un aplauso, niños A la doctora Jocelyn Vamos a darle un aplauso bien fuerte Un fuerte aplauso Hola doctora, bienvenida Tome asiento Gracias Doctora, quisiéramos que hoy nos responda un par de preguntas La primera es ¿Cómo podemos escuchar? ¿Cómo es posible que nosotros escuchemos? Muy bien, claro que sí Primeramente tenemos que saber Que el sonido viaja a través de ondas Ondas acústicas Entonces Cuando esas ondas Se topan Con un órgano muy especial Que se llama Oído Entonces Nosotros vamos a poder Escuchar Esto como sucede Nosotros tenemos este órgano acá afuera Que se llama oreja Esa oreja Va a recibir esas ondas sonoras Y las va a trasladar Hasta el conducto auditivo El conducto auditivo Va a terminar En una membranita Que se llama membrana timpánica ¿Sí? Esa membranita Va a recibir las ondas Y va a vibrar Entonces Atrás de esa membranita Nosotros tenemos Tres huesitos Bien chiquititos Estos tres huesitos Al vibrar Van a transmitirse Hacia el oído interno Estas vibraciones Y van a hacer Que un líquido muy especial Que se llama linfa Vibre a sí misma Entonces Adentro de la linfa Hay pequeñas celulitas En forma de cabellitos Que se llaman cilios Estos cilios Cuando reciben Esas vibraciones Van a transformar Estas vibraciones En señales nerviosas Que van a pasar Hacia un nervio Que se llama auditivo Y ese nervio Va a enviar la información Hasta el cerebro Para que nosotros Lo podamos interpretar Como sonidos Bueno doctora Pues muchas gracias Por todo lo que nos dijo ¿Les gustó niños? ¿Aprendieron? Sí ¿Sí aprendieron? ¿Aprendieron? Sí Muy bien Entonces vamos a continuar Con nuestro programa Estamos en nuestro Segundo termómetro Y para eso Vamos a jugar al avioncito Tira la almohadita Nueve Ok dale Ok De arriba de eso Recoge la almohadita Sale pero no pises el nueve Casi casi Eso Muy bien La pregunta nueve dice ¿Cuáles son los tres huesitos Que tenemos en nuestro oído? Martillo ¿Se acuerda? Yunco Yunque Yunque ¿Y el otro? Yunco casi Es Yunco con E Termina con O ¿Te acuerdas cuál era? Estuyo Estribo Muy bien Vamos a hacer un momento Estamos muy cerca Vamos a pasar por allá Ok Francisco y Leitza Van a ser los que van a tirar Pero de este lado Francisco De este lado Véganse acá Acá mira Vamos a darle chance Que nos puedan ver en casita Entonces a la cuenta de tres Vamos a decir bien fuerte Cataplum Le toca a Francisco y Leitza Porque ellos fueron Sale la próxima Te toca a ti Ok Va Una Dos Tres Cataplum Ahora voy aprendiendo más En el caso de la voz Por ejemplo El aparato fonatorio de la persona Con la que hablamos Produce el sonido Y eso también menciona Que nuestro cerebro Lo registra Eso da A entender Que No solo somos capaces De estar escuchando en el momento Como nuestra mente puede registrarlo Podemos recordar incluso Lo que hemos escuchado Así es Aunque eso me recuerda A los estudios de grabación Como una persona va y graba Y nosotros podemos oírlo ¿Tiene algo de mágico? Sí Pero Pues si saben O si sabías Mantebo O Idana Y también niños Hay personas que se dedican Solamente a eso Tienen un estudio Y ahí adentro Hacen toda esa magia De la que tú hablas ¡Guau! ¿Y será que Puedo ir a ver eso? ¡Claro que puedes! Entonces ¿En serio? Ok Vamos a continuación A ver una nota entonces ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva nota En esta ocasión Han ido aprendiendo Acerca del oído Así que esta vez Me reuní con otro experto El ingeniero David Inge ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo estás Mateo? Oh 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 Muchísimas gracias Por saludarme Me ganó Bien Ando buscando información Para unos compañeritos Que han estado aprendiendo Acerca del oído Así que vemos Un conjunto de aparatos Que seguro Se pueden asemejar al oído ¿Los podría explicar Acerca de eso? Claro que sí Mateo Mira Te voy a enseñar Una nueva palabra Nueva palabra Sí Se llama Traductor Electroacústico Y en viceversa Traductor Acústico Eléctrico Y son las funciones Que hace Este micrófono ¿Micrófono? Interesante Sí Y Este micrófono Hace las funciones Que hace Tu oído Y el mío Mateo Entonces Cuando emitimos Un sonido Por decir Lo que yo estoy diciendo O el sonido De una trompeta O el de un violín Viaja Por el aire En forma De onda sonora Entra Este micrófono Y se convierte En energía eléctrica La energía eléctrica Viaja por este cable Que viene a dar A este aparato Que le llamamos Consola Después Pasa A otro aparato Que puede ser Una computadora Esa computadora Convierte La energía eléctrica En datos Que seguramente Tú ya sabes Que son Ceros y uno Sí, sí Ceros y uno O sea un montón Ok Bueno Entonces Ya una vez Que el sonido Está en datos La computadora Lo puede Lo puede reproducir En ella Pero necesitas algo Mateo Mateo Claro Una bocina Exactamente Una bocina Que puede ser Estos audífonos O una bocina Como la que tienes En tu casa A eso le llamamos Un convertidor Electroacústico Que convierte La energía eléctrica En ondas sonoras Y nuevamente Ese sonido Viaja por el aire Y llega A tus oídos Este tema Está muy interesante Ingeniero Le repito de nuevo La palabra Que me enseñó Traducto Electroacústico Exactamente O acústico eléctrico O acústico eléctrico Exactamente Has aprendido hoy Muy bien Mateo Y seguro Habrán aprendido Nuestros compañeritos Algo nuevo Muchas gracias ingeniero Y ojalá nos podamos ver En otra ocasión Claro que sí Mateo Permítame Extender la mano Tengo muchas cosas Más que enseñarte Así que Ya sabes Con toda confianza Puedes preguntarme Muchísimas gracias Así que amiguitos Nos veremos en el estudio Hasta luego Después de haber escuchado Esta interesante información Llegamos a nuestro Termómetro número 3 Y para eso Están Ivana y Misa Que nos van a ayudar En el Brinca Brinca ¿Están listos? Sí Sí Entonces vamos Primero con Ivana Vas a saltar aquí En el trampolín En el brincolín Y te voy a decir Una pregunta ¿Ok? Súbete Vas a empezar a saltar Quiero que saltes Más alto Más alto Más alto ¿Qué función Tiene el micrófono? ¿Te acuerdas? Sigue Sigue brincando Sigue brincando Sigue brincando Ok Misa Ok Misa Dale 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 Bien alto Bien alto Bien alto Eso 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 Misa ¿Te acuerdas Aparte del aire Por qué otro medio Puede viajar el sonido? Sí Por el agua Muy bien Vamos a nuestro termómetro Vénganse Paco y Leitza Vénganse para acá Es nuestro tercer termómetro Entonces a la cuenta de tres Vamos a decir Bien fuerte Cataplum ¿Sale? Muy fuerte Una, dos y tres Cataplum ¡Bravo, bravo, muy bien! ¡Bravo, muy bien! Universidad de Montemorelos La experiencia del conocimiento Porque las historias nos enseñan sobre la vida Hablemos en corto ¡Qué bueno que siguen con nosotros en Cataplum! Sí Espero que hayamos aprendido bastante Y yo creo que todos hemos aprendido Pero tengo una pregunta ¿Ustedes saben la diferencia entre sonido y ruido? ¿No? ¿Tú, Mateo? Estoy pensando en algo No, bueno Y... Supongo Como no saben No creo que tengan algún ejemplo de eso O sí O se imaginan como ¿Qué puede significar? A ver, Leitza ¿Tienen algún ejemplo de que es sonido y que es ruido? A ver, Paco Y comprenle El ruido y el sonido El ruido y el sonido tiene una diferencia Porque el sonido Es... Es cuando alguien habla Y el ruido O sea O sea Como el experimento que hicimos de la tuerca del lomo Ok Ok Entonces pues tenemos una idea más o menos Pero para que nos quede bien, bien claro Mateo nos preparó una nota Y está muy interesante ¿Verdad que sí, Mateo? Sí Está muy bueno Entonces, ¿lo vamos a ver? Vamos Claro que sí Presten atención Aunque a veces se usan como términos iguales Ruido y sonido no son lo mismo Desde el término de función Ruido tiene que ver con sonidos complejos Que no son ni voz humana Ni música Ni las vocalizaciones de los animales Aunque algunas personas piensan que los ruidos son molestos Esto no puede ser igual para todos Por ejemplo El sonido de la lluvia que cae sobre una ventana Este puede ser una melodía para algunos Pero también puede ser un ruido muy desagradable para otros Por eso, el concepto del ruido se asocia con mayor frecuencia A sonidos demasiado intensos Y que terminan siendo perjudiciales para nuestra salud En ese mismo orden de ideas Los sonidos musicales cuando se emiten en una intensidad muy alta También son percibidos como ruidos Es claro que todo lo que vibra en la naturaleza genera un sonido Las hojas de los árboles movidas por el viento El agua que va en los fríos Las cuerdas vocales O los instrumentos musicales La potencia del sonido se mide en decibeles Hay bajitos y muy altos La voz, por ejemplo, en una conversación puede ir entre 30 y 80 decibeles El sonido de una aspiradora alcanza los 70 Cuando los sonidos llegan a más de 120 decibeles Entramos en una zona llamada umbral del dolor Eso quiere decir que nuestros oídos van a sufrir Es el caso, por ejemplo, del despegue de un avión Que tiene una potencia de 130 decibeles O el lanzamiento de un cohete con el cual se llega a los 180 decibeles Bueno, espero que hayan aprendido más acerca del sonido a través de este monólogo ¡Hasta luego! La nota que nos dijo Mateo fue muy, muy interesante Y esperamos que en casita estén aprendiendo, al igual que aquí nosotros Pero para ver si es cierto, vamos a hacer nuestro cuarto termómetro, ¿verdad, Dana? Así es, así es Y para eso ya está aquí conmigo Leitza y Francisco Que vamos a jugar a los bolos Sale, vamos a pasar por acá, vengan Ok, yo les ayudo con la pelota A ver Leitza, tira tú primero Los números de bolos que tiras, o sea, el número de preguntas que te voy a hacer ¿Sale? Ok, tira ¿Cuántos tira? Tres Tres, ok La pregunta tres dice Hablando de sonido, ¿qué es el umbral del dolor? Cuando el sonido nos empieza a doler en los oídos Ok, cuando el sonido nos empieza a doler en los oídos Muy bien, Francisco Muy bien, muy bien contestado Vamos a ver si hace una... Tres también Ok, la pregunta dice ¿Qué es un decibel? Ya los vamos a dejar así Subo la medida de potencia de sonidos La medida de la potencia de los sonidos Muy bien, muy bien Ok, vamos a nuestro termómetro Vente Leitza, vénganse Ivana y Misa Le toca a Leitza y a Francisco Vénganse para acá Vénganse de este lado, de este lado Francisco Para que nuestros amiguitos vean Entonces, a la cuenta de tres, Dana ¿Te parece? Leitamos catapum ¿Te parece, Mateo? Me parece muy bien Ok, perfecto Entonces leitamos Una, dos, tres Catapum Hay algo muy interesante en los oídos Que aparte de escuchar Nos sirve en la vida diaria Que es el equilibrio Wow Sí, es verdad Hace poco me encontré con un amigo médico Y me platicó acerca del tema Has andado hoy muy, pero muy activo Trayéndonos información, Mateo Sí, es que este tema de verdad me gusta Es más, cuando sea grande quisiera ser ingeniero en sonido Oh, qué interesante Pero por el momento yo quiero ver lo que te dijo el doctor Es verdad, vamos a verlo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva nota En esta ocasión, pues estoy tratando de mantener el equilibrio en este árbol Y había escuchado que nuestros oídos tenían importancia en nuestro equilibrio Es por eso que estoy con el doctor Hugo Doctor, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, Mateo, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Estoy tratando de mantener aquí Me agarro muy fuerte Agárrate fuerte porque si no nos caemos Busco información para mis compañeritos ¿Qué información estás buscando? Acerca de por qué los oídos son importantes en nuestro equilibrio Ok, pues mira, te lo voy a explicar fácilmente y rápido Ok, mira, Dios nos regaló dos oídos Dos oídos para escuchar muy bien Pero también nos dio los oídos para tener un equilibrio Ok, ahora el equilibrio lo tenemos de dos formas Ya sea de manera estática o dinámica en movimiento Como por ejemplo, cuando estamos parados en el elevador y estamos subiendo Hay dos cositas dentro del oído Uno se llama sáculo Sáculo Ajá, ese nos ayuda de la manera vertical Como estamos ahorita Así es el equilibrio que tenemos así Ok Pero cuando estamos en manera horizontal, moviendo Como en el carro o en el tren Ese nos lo da el utrículo Ahora, pero la manera también que está de dinámica Es otra forma ¿Ahí entra el yunque, el martillo y esas cosas? No, estamos ahorita en el oído interno Oh, entiendo, entiendo Entonces, en el oído interno también tenemos tres cositas Ok Esas tres cositas Estamos hablando de que son como aritos Tres aritos Ok Esos tres aritos en el oído Estamos hablando que uno está en la parte anterior O sea, la parte de adelante La otra es en la parte de atrás Y la otra es parte lateral En cada lado de los oídos Ok Eso nos va a dar el equilibrio en movimiento Muy importante, Mateo Y niños, consuman sus frutas y verduras Porque los oídos, como todo nuestro cuerpo Es mantenido por sodio y potasio ¿Cómo lo agarramos? ¿Comiendo qué? Sal Mateo ¿Dijo sodio? Sí, pero ¿dónde lo conseguimos? En frutas y verduras Eso, Mateo Niños, frutas y verduras Estoy muy agradecido por esta información Ok, Mateo Seguro que nuestros compañeritos han aprendido mucho Esperemos que sí Y muchísimas gracias Así que permítame saludarlo una vez Mateo, que Dios te bendiga Igualmente Intentaré no caerme del árbol Por favor, agárrate con cuidado Nos vemos en el estudio Hasta luego Adiós Hemos aprendido mucho hasta ahora Y una de las cosas más importantes que debemos de recordar Es que la contaminación sonora nos afecta Y quizás no en el preciso momento donde nos están entrando al oído los sonidos Sino después tenemos efectos secundarios que pueden ser muy, muy peligrosos Sí, y no solo la contaminación auditiva puede hacernos daño Incluso las piscinas o los audífonos Ah, así es Y por eso hay que tener en cuenta la higiene sonora ¿Sabes qué es eso? No, no sé ¿Qué es? Bueno, la higiene sonora son varias actitudes que debemos tomar en cuenta Para que el ambiente sonoro no nos haga daño Y también nosotros cuidar el ambiente sonoro para no afectar a otras personas Oh, qué interesante Se nota que hemos aprendido mucho en este programa Sí es Entonces, ¿qué les parece si hacemos nuestro último termómetro y comprobamos esto? Sí, de acuerdo Así que Misa e Ivana nos van a ayudar con los aros y los conos Te paso aquí los aritos y me ayudas, porfa Entonces, van a tirar los aros y el cono que les caiga va a ser el color de pregunta que les voy a hacer, ¿ok? Empezamos con Ivana Te damos chance, te damos chance Ay, casi, uno más Muy bien Bueno, esta pregunta dice ¿Qué es la higiene sonora? ¿Te acuerdas? Es lo que podemos hacer para que el ruido de afuera no nos afecte Exacto Es lo que podemos hacer nosotros para que el ruido de nosotros no afecte a los demás Lo afecte a las fuerzas Sí, porque si no, si nada más nosotros nos cuidamos, pues no tiene chiste Misa, a ver, ¿qué pregunta te toca? ¿Le damos la amarilla o...? Una más, una más Muy bien Esta pregunta dice ¿Qué tiene que ver el oído con el equilibrio de nuestro cuerpo? ¿Te acuerdas? Gracias En el oído hay órganos Vamos a voltearnos tantito para que nos vean En el oído hay órganos que complementan nuestro cuerpo Ajá ¿Te acuerdas cómo lo complementan? ¿Qué le mandan a nuestro cerebro? Unas señales, ¿qué hacen esas señales? ¿Te acuerdas? Para decirle nuestra ¿Nuestra qué? ¿Nuestra? ¡Posición! ¡Muy bien! ¡Nuestra posición! ¡Bravo! Vamos a pasar entonces a nuestro último termómetro ¡Vamos a nuestro momento! ¡Muy bien! Y recuerden, hay algo muy muy importante que tenemos que tener grabado Nosotros podemos escuchar, pero así como nosotros escuchamos, Dios nos escucha a nosotros Y nosotros también lo podemos escuchar a Él A veces es necesario que algunas de las cosas que hay en este mundo les bajemos un poquito el volumen para poder escuchar lo que nos dice Y también algo muy muy importante es recordar que Él siempre está atento a lo que digamos ¿Ok? Ningún ruido a Él le va a hacer distracción Él sí siempre nos está escuchando Otra cosa que debemos recordar es que nos pueden acompañar en nuestro próximo programa No se olviden de eso Esto fue Cata Plum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!